¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida un día déjalo ya Hoy represento al pasar lo que puedo conformar Si las cosas que una quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con mi tristeza miramos un amor que se nos va Hoy represento al pasado no me puedo conformar No me puedo conformar Si las cosas que una quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con mi tristeza miramos un amor que se nos va Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Gracias por ver el video Sí, gracias